Ah, con papagayos también está, a ver, a ver, que era un niño, entonces ahí, un hombre, una mujer con un niño. No, 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 por eso le digo, muchas de estas momias no pertenecen a esas tumbas. Ah, no pertenece. Claro, porque el cementerio ha sido saqueado totalmente, robado. O sea, como es que se ha confundido. No sé, cuando los arquebados han venido aquí, tal vez ya lo han ordenado ellos. Y esos muritos lo han hecho recientemente, ¿no? No, no han hecho recientemente. Ah, ya, ya. Estos son tumbas colectivas, donde enterraban mucha gente. Por ejemplo, enterraban cuatro o cinco personas aquí, sellan esto, y seguían enterrar más personas. ¿Con qué fin murió tanta gente? Es posible una guerra. Diferentes enfermedades que los nazcos no lleguen a dominarla. Ah, observen ahí un papagayo, momificado. Ese que está con la... Envuelto con la... Con rojo, ¿no? Con el textil. Ah, ese es un papagayo. Claro, no, ahí el piquito. El piquito. Todos los textiles que están confeccionados a base de algodón, los nazcas dominaron excelentemente el cultivo del algodón. Para dar color a sus textiles, los nazcas van a utilizar diferentes raíces de plantas silvestres. Algunos óxidos de minerales. También llega a usar la cochinilla. El insecto que se vive en los cartos, que hoy se utiliza para hacer cosméticos. Por eso los colores, el color rojo del textil ahí. ¿Eh? ¿Sabemos quién es? ¿Son adultos o niñas? ¿Adultos? ¿Son adultos? ¿Estas tumbas, sí, adultos? Sí, la otra. Ya. ¿Por qué niño? Como te digo, este cementerio. Muchas de estas momias no pertenecen a estas tumbas. Porque al final del 96, los arqueólogos han venido. Las mejores que están aquí, han recogido y la han puesto aquí. En diferentes puntos, en diferentes tumbas. Por eso han puesto ahí un par de niños. ¿Eh? Ya. ¿Es que te traes? ¿Es que te traes? Sí. ¿Es que te traes? Ya. ¿Es que hacían la deformación? La operación craniana. El promedio de vida de esta civilización Nazca es 35, 40 años. Sostiene el arqueólogo italiano Giuseppe Refici, que tiene 25 años de estudio a esta civilización. ¿Eh? Aquí ustedes pueden observar una momia en posición fetal. Esa está más original todavía, ¿no? Claro. Ah, ya, ya. Esto Nazca no solo conocido en todo el mundo por la línea, por la construcción de los apoductos. Esta cultura es conocida en todo el planeta por su cerámica. La cerámica Nazca es una de las más bellas de todas las culturas que existe en el universo. ¿Por qué? Porque es polícroma, como aquella cerámica que está aquí. Una cerámica Nazca de uso religioso. En el mercado negro, hoy promedio de 500, 600, 1,500 dólares. Y en una tumba de estos, los huaqueros pueden llegar a encontrar de 12 a 36 piezas. Y en una tumba de estos, los huaqueros, los huaqueros, los huaqueros, los huaqueros.